This is a recording Hola chicos muy buenas Si habéis visto el primer video De esta lista de reproducción Pues sabéis lo que es esto Este es el primer video De la serie Que voy a hacer con tutoriales De fotografía Y la primera parte Va a ser Si realmente necesitamos Una cámara reflex o no Bueno Mucha gente se pregunta eso Pues ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué no utilizar Esta cámara? ¿O alguna parecida? ¿Por qué me tengo que comprar Una cámara así de grande? Que luego Pues a ver cómo la llevo De un sitio a otro A ver cómo la protejo Porque es súper cara Igual se rompe y tal Bueno Pues la verdad es que Si quieres hacer Fotos más artísticas Y realmente buenas Pues vas a necesitar Una reflex Y hay gente Pues que se fija Mucho en las características Y dicen por ejemplo Bueno ¿Y qué diferencia hay? Si hay cámaras reflex De 10 megapíxeles Que por cierto Es mi primera cámara reflex Tenía 10 megapíxeles Una Olympo C420 Y ahora mismo Pues hay cámaras compactas Como la que acabo de enseñaros Que tienen 18 megapíxeles Por ejemplo 15 megapíxeles ¿Por qué no comprar Una pequeña? Si es de mejor calidad Bueno Pues os lo voy a contar Es muy simple El sensor El sensor CEMOS Es CEMOS Así se llama De una cámara compacta Puede tener 50 megapíxeles Pero en realidad Es pequeño Y el sensor De una cámara reflex Aunque tenga 10 Pues es mucho más grande Lo que significa Que coge mejor la luz Y la calidad de imagen Es mejor Aunque no sea De una resolución Tan grande Simplemente La calidad es mejor La calidad de la foto Como contraste Como enfoque Y todo esto Luego La otra cosa es Los objetivos Con una cámara reflex Tú puedes comprarte Dos o tres objetivos Que se adapten mejor A las situaciones En las que tú A las que Te vienen mejor Por ejemplo Si haces fotos de paisajes Pues un objetivo O si haces fotos de retrato Pues otro Y tal Pero La imagen cambia muchísimo De un objetivo A otro Y el zoom Es muy distinto El enfoque Es muy distinto Hay La profundidad de campo Que en las cámaras compactas Casi no existe Pues en las cámaras reflex Es muchísimo más grande Y es muchísimo Más Más importante Si queréis hacer Unas fotos Buenas Por supuesto Que no hace falta Gastaros Mil euros En una cámara O dos mil euros En una cámara reflex Si queréis empezar ahora Yo Me gasté unos Cuatrocientos euros En mi cámara En mi primera cámara Y Y dos o tres años Más tarde Me compré esta Con la que estoy grabando Ahora mismo Que me costó mil Y bueno Pues la diferencia De precio es bastante Y de calidad Pues también Pero En realidad No os hace falta Lo mejor Para empezar A lo contrario Necesitáis algo Con lo que Para sacar una buena foto Tenéis que esforzar Un poquito más Tendréis que aprender bien A utilizar los ajustes De la cámara Y no simplemente Hacer fotos En el modo automático Porque para esto Tenéis las cámaras compactas ¿No? Y Y bueno La otra cosa también Es que Los archivos Son más grandes De las cámaras reflex Son un poquito Más complicadas De utilizar Pero Es por algo O sea Por supuesto Que te pueden hacer Una cámara reflex Que no Que no tenga Nada de ajustes Tú simplemente Le tienes que dar Al botón Y hacer la foto Pero Eso no tiene sentido O sea No hay nada malo En las cámaras compactas Si te vas de viaje O simplemente Haces fotos De vez en cuando Pues las cámaras compactas Son muchísimo mejor Para ti Pero si quieres hacer Unas fotos artísticas Realmente necesitas Una cámara reflex Y te recomiendo Empezar por alguna De una clase Baja Y no gastarte mucho Acabo de explicarte Por qué Puedo recomendar Por ejemplo Para principiantes Pues las Canon Canon 500D Por ejemplo O incluso Un nivel más bajo Porque la 500D Es bastante buena La que estoy utilizando Yo ahora mismo Es la Canon EOS 60D Que es una clase Profesional Pero no de las Muy altas Entonces Si estáis mirando Pues Fijaos No solo En los megapíxeles Sino también En las otras Características Y también En el precio De los objetivos Y los Los accesorios Para esta Marca de cámaras ¿Por qué? Pues porque Lo Olimpos Que he tenido Al principio Aunque me costó Solo 400 euros Luego los objetivos De Olimpos Son bastante caros Y todo lo que es Para Olimpos Es bastante caro Y lo que es Canon Como es una marca Tan grande Tienen muchos objetivos Tienen muchos Accesorios Entonces Pues los precios No son tan caros Y es mucho más fácil Encontrar Piezas para Para Canon Y si me he gastado Un poquito más de dinero En esta Pero sé Que yo Solo comprando Objetivos nuevos Pues ya tengo como Cuando te compras Un objetivo nuevo Es como tener Una cámara nueva Porque hacen Unas fotos Totalmente distintas Así que Si estáis pensando En empezar con esto Acabo de explicaros La diferencia Entre una cámara compacta Y una cámara reflex Pues Tienes que pensarlo bien Porque Claro Gastar Mil euros No es que esté mal Pero Si realmente Queres aprender Empezar por algo Un poquito más complicado De una calidad Un poquito más baja Y así Cuando tengas en las manos Algo De mejor calidad Es que lo vais a controlar Como Como yo que sé Es que lo vais a controlar Muy bien Y vais a sacar buenas fotos Desde el principio Porque ya vais a conocer Todos los ajustes Vais a saber Cómo funciona Esta máquina Aunque Aunque nunca la habéis visto Aunque sea de otra marca Otro modelo Ya sabéis Cómo funcionan las cosas Entonces Con dos o tres pruebas Pues ya Vas a coger el truquillo De cualquier cámara Y bueno Pues esto es el primer video Nada más En el siguiente video Vamos a empezar Con Con los distintos modos De las cámaras reflex Para qué sirve cada uno Y qué tipo de ajustes Podemos utilizar ahí En qué situación Los tenemos que utilizar Y Cómo conseguir Mejores fotos En cada Modo Así que Hasta la próxima Y espero que os gusten Los tutoriales Hasta luego Chao This is a recording Check that mic Mention It's sound right Boy Check that mic Check that mic